AECEDO RECORDS Yeah, AECEDO.DEMAN Y sonando otra vez, AECEDO.DEMAN Uh, apagame la luz, brillo mas que el sol, mira como lo hago yo Uh, apagame la luz, apaco el brillo tuyo mas, no me importa na, no me importa na Yeah, 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 el ritardo se le espalda, eh, el lindo lo apotan, eh, y yo soy un español, eh, que viene a America a conquistar, eh No me pueden hoy parar, no me pueden hoy frenar, les duele que nunca me pudieron a mi ganar Uh, apagame la luz, brillo mas que el sol, mira como lo hago yo Uh, apagame la luz, apaco el brillo tuyo mas, no me importa na, no me importa na Yeah, ya te opaque, no hay vuelta atrás, mami que se siente quedar en segundo lugar Mira que es lo que paso, mira lo que hay, acierto quedaste en el tercer puesto mas Tu demostración no sirvió de nada, yo cantando lleno en toda la sala Aplausos por aquí, aplausos por allá, toda una ovación para mi mas Uh, apagame la luz, opaco el brillo tuyo mas, no me importa na, no me importa na, no, 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 no No, 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 no